¡Ripro! Más a que no vale cara ni a mi gente ¡H tresp Tomparo aquí por esa corazon Tu seríalo loco O sea la multitud mostronto ¿H tresp ¡H tresp Fish En la ley yo cogí que terminas yo No me lo desvivo Soy yo no me lo desvivo ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!